Al inicio de nuestra gestión, un gran reto era atender el más grande rezago de vivienda en la historia del Estado. Hoy, triplicamos los resultados de los últimos 12 años. Más de 37 mil familias se beneficiaron con la ampliación y mejoramiento de sus hogares. Juntos, logramos espacios dignos para ti y tu familia. Cumplimos contigo. Gracias por tu confianza. Cuarto Informe de Gobierno Gracias por ver el video.